A esto nos referimos cuando decimos que el futuro es naranja. En Guadalajara entregamos más de 200.000 paquetes escolares gratuitos para nuestras niñas y niños. Enchulamos el Centro Histórico, desde la Glorieta La Normal hasta la Plaza Luis Barragán. Hoy disfrutamos de parques y unidades deportivas bien chulas. Y estrenamos tres nuevas colmenas para hacer barrio. El futuro es naranja. El futuro es hacer buenos gobiernos. El futuro es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.